Música Santi Espíritu no podía ser una ciudad más Música Tan antiguo como el centro histórico urbano es esta maravilla El Valle de los Ingenios, del abrazo entre ambos Emergió el patrimonio que hoy conocemos Música Visualiza esta galería natural del siglo XVI Llegaban sus primeros habitantes cargados de esclavos, plantaciones, trapiches y haciendas como esta Nacía así una de las mayores potencias económicas del Caribe Sobre los siglos XVI el Valle de los Ingenios fue primeramente productor de tabaco, fue productor de ganadería Y posteriormente con el desarrollo de esta economía local pues entonces que se viene a desarrollar en él la industria del azúcar Y es quien le da realmente todo el poder económico a la ciudad de Trinidad para desarrollar su economía y su arquitectura Y deja entonces implícito en el Valle de los Ingenios un innumerable valor industrial Que quedó entonces plasmado ya como la declaratoria de patrimonio mundial Por los grandes, del gran asentamiento azucarero que existió en él Y los asentamientos agroindustriales que hoy permanecen en el valle Música Una experiencia inolvidable se vive desde aquí, el mirador del Valle de los Ingenios Si quiere conocer más sobre su historia, asegúrese de regresar a estos predios Música Hoy el valle muestra todos los periodos que llevó la industria del azúcar en Cuba Es decir, desde los primeros trapiches, los primeros ingenios Como podemos hablar de San Isidro de los Distiladeros Que hoy es uno de los ejemplos desde el punto de vista arqueológico más interesante que tiene Cuba Porque muestra cómo fue ese asentamiento agroindustrial Que formó parte de todo el proceso azucarero Que va desde los asentamientos vivos, hacia la casa hacienda Donde vivieron los esclavos Más todo el proceso fabril, más toda la destilería Todo el uso del agua en todo el ingenio Es decir, por eso es uno de los sitios muy interesantes También hoy en donde estamos, fue uno de los emporios del azúcar en Cuba Hacia 1827, pues llegó a ser el mayor productor de azúcar de caña de Cuba Si se le reconoce Y para mí fue un emporio de estas grandes, de las agrocracias azucareras del momento Manaquis Naga, otro de los conjuntos también arquitectónicos de ese proceso Donde existe una comunidad viva de descendientes, de esclavos Y donde están los barracones, esclavos donde todavía viven ellos Descendientes de esas etnias africanas que llegaron a nosotros Y también, bueno, la majestuosidad de toda su arquitectura Sus torres, sus torres campanarios, sus casas haciendas Valores similares a estos encontraremos en el Centro Histórico de Santi Espíritus Con sus símbolos y arquitectura particular La villa, que nace a orillas del Yayabo Es otro motivo por el que esta provincia no podía ser una ciudad más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!